Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Cuando era más joven, viajé en sucio los trenes que iban hacia el norte y dormí con chicas que lo hacían con hombres la primera vez. Compraba salchichas y olvidaba luego pagar el importe. Cuando era más joven, me he visto esposado delante del fuego. Recomendado reposo absoluto durante más días. Pero cómo se va a quedar uno en la cama estando anunciado en el Auditorio Nacional del México. Un lugar donde uno ha sido tan feliz y donde siempre ha recibido una enorme complicidad del público mexicano. Muchísimas gracias. Así que como la otra vez al principio de la gira, aunque yo sé que ustedes quieren oír las canciones viejas. Tira una vez la casa por la ventana, se tatuó en las sienes una diana, probó un veneno. Que más, que menos, se ha tomado a sí mismo, corre. Y tiene una conciencia todo terreno del mal y el bien. Pero yo fui más mejor. Metí un palo en la rueda de la fortuna. Bajé al sótano en busca de un mal consejo. Usé tus puñaladas como vacuna. De un paso atrás. Mi espada del amor me se afilara. Cortaba en dos pitadas la pancada. Un pie en el taco y otro en el hojano. Primero tuve una gripa que me hizo sorprender en un lugar que luego recuperamos. Y cuando me estaba curando de la gripa, una noche en San Luis Potosí, tuve una especie de mareo. Me levanté para ir al baño y me di una hostia con una vuelta. Juro que solo llevaba dos tequilas. Dos. Esta es la primera vez que salgo a un escenario con unas gafas oscuras porque no soy tan moderno como Panchito. La razón... La razón es que tengo este ojo derecho entre negro y morado. Y aunque me duele mucho privarnos a ustedes del espectáculo de mis hermosísimos ojos... He decidido... ...que mejor así. Por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquier, te engañaría por cualquier. Tres. 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 Te has enseñado, sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calaban los besos y que no andaban los labios del pecado, porque una casa sin ti es una emmajaba, el pasillo de un tren de madrugada, sin tu, divino tinto, un pelo de alquitrana, la tirada, y me veneran los besos que voy dando, y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí, con Angélica Palacios, soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima.